Con Super Astro, sé lo que siempre soñaste ser. Apuéstale a tu signo zodiacal y forma parte de los 11.000 ganadores diarios. Super Astro, el astro que te hace millonario. Autoriza con juegos. Saludos apostadores de Cafeterito, más oportunidad para ganar. Este es el sorteo 67-38. Cafeterito día para hoy, sábado 21 de octubre. Supervisa nuestro sorteo, delegados de apostar y lotería de Risaralda. Ya juegan las baloteras. Apostadores, mucha suerte. Compra tu raspa y listo. En todo el eje cafetero, en los puntos, apostar. Su suerte y facilísimo. Ya son más de 237.000 millones de pesos en premios. Ganadores, atentos. Cafeterito Díaz, su número es 8-0-1-7. Verifiquemos. 8-0-1-7. Delegado, ¿es correcto el resultado? Es correcto. Ganadores, felicitaciones. Saludamos a los fieles apostadores en Guatica. Cafeterito más... Consulta más resultados y los secos de las loterías en elresultado.com.co No olvides suscribirte a nuestro canal. Haz clic en uno de estos videos para ver más resultados.